¿Cómo les va? Acá nuevamente con un video de ajedrez Espero que les estén pasando bien sobrellevamos a nuestra situación de la mejor manera posible Bueno, y estos videos también tratan de ayudar en estos momentos Miren, ustedes saben que el ajedrez tiene una gran historia una gran historia desde sus inicios en la India el paso por Persia, todo Oriente por la Ruta de la Seda hasta llegar a Occidente, España específicamente donde se le dio en el siglo XIII, más o menos en el siglo XIV la forma ya moderna Ruto Pez de Segura es uno de los digamos fundadores de ajedrez moderno de ajedrez que conocemos hoy las primeras que conocemos hoy ahora en los últimos seis o siete siglos hubo una multitud de grandes jugadores y una gran producción de partidas que nosotros hoy conocemos conocemos partidas de Finidor de Ramón López de Micena podemos ver las partidas que se jugaron hace muchos años atrás y las que se jugó ayer o antes de ayer ¿cómo se logra eso? bueno se logra porque se ha ideado un método de escritura en realidad se idearon varios dos de los más populares han sido el descriptivo el sistema descriptivo de adaptación de las partidas y el sistema algebraico el sistema descriptivo fue bastante popular en la literatura jeresística hispana hispanoamericana mientras que el algebraico fue en otra parte del mundo los países fuera de España los europeos fuera de España Rusia pero a partir de la década del 80 la Federación Internacional de AGB FIDE adoptó el sistema algebraico como el método oficial de anotación de las partidas hoy vamos a tener un pequeño esbozo de cómo se anota una partida así luego ya no vamos a hablar de esta casilla la vamos a nombrar con el nombre propio que tiene cada casilla tiene un nombre más adelante probablemente veamos el sistema descriptivo más que nada con parte del conocimiento de nuestras redes y hoy vamos a ver el sistema algebraico lo primero que tenemos que decir que para este sistema las piezas se nombran con su inicial T de torre C de caballo A de alfil D de dama y E R perdón de rey y los peones no se nombran esa es la primera cosa tanto la blanca como la niña en la posición del jugador con las piezas blancas se nombran las columnas desde la izquierda hacia la derecha con letras entonces tenemos la columna A la columna B la columna C la columna D donde está la dama la columna E donde está el rey la columna F G y H del A hasta la H y también desde la posición del blanco las líneas se enumeran lo tenemos línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de manera tal que cuando va a empezar una partida las piezas blancas están en la línea 1 y 2 y las líneas en la 8 y en la 7 y lo tenemos columnas A hasta la H líneas 1 hasta 8 y las piezas se nombran con la letra inicial de cada pieza en mayúsculo entonces que tenemos al tener las líneas y las columnas un número de una letra cada casilla tiene un número de una letra por ejemplo esta casilla que tenemos aquí está en la columna C y en la línea 3 entonces C3 la dama está ubicada en la casilla A B C D 1 vamos a suponer que empiece una partida y hacemos esta movida que anotamos en la planilla de ajedrez? A B A B C D E 1 2 3 E 4 no nombramos no ponemos la P de peor E 4 caballo el negro el negro hace esta jugada y por lo tanto es E 5 ahora juego yo con blancas que tengo las blancas muevo el caballo porque quiero atacar al peón el caballo el caballo pongo C mayúscula A B C D E F 3 caballo F3 y así sucesivamente caballo C6 D4 E por D4 caballo por D4 y así vemos si en algún momento damos un jaque vamos a suponer alfil B 4 jaque anotamos un signo más alfil B4 más eso significa jaque como solucionamos acá el jaque supongamos C3 si es jaque mate se anotan dos signos más eso significa jaque mate dos signos más en roque corto si hacemos la jugada en roque corto anotamos dos círculos dos ceros separados por un guión en roque largo tres ceros separados por un guión ese es el sistema algebraico que tiene una suma importancia primero porque en los torneos es obligatorio anotar las partidas jugadas a jugadas que es la documentación del oficial de la partida cualquier reclamo se hace en base a la planilla de la partida no a videos ni nada por el estilo ni testigos que centramos ya sobre la planilla y además como ya dijimos al inicio de este video esto ha permitido ha sido mejor dicho el reservorio de las grandes construcciones ajedrecísticas de la historia hoy podemos reproducir partidas de Pablo Morfi de Andersen, de Capablanca, de Alekina, del que sea partidas propias que jugamos hace mucho tiempo gracias a la escritura de ajedrez este es el sistema algebraico más adelante en algún momento veremos el sistema descriptivo en tigre.gov.ar barra educación aprendo en casa hay un cuadernillo de ajedrez específicamente dedicado a la escritura del sistema algebraico de anotación de las partidas y además tiene una cantidad de partidas miniaturas, partidas célebres partidas jugadas por personajes históricos que les va a permitir reproducir y ejercitar el sistema algebraico hasta el próximo video ¡Gracias!